Hoy hemos venido a presentar en Fruit Attraction el lanzamiento del Checkmate CRS, una tecnología de confusión sexual para el Pío Correjo de California, plaga fundamental para la citricultura, y además hemos tenido la oportunidad de hacerlo junto a Wonderful Citrus, que llevan siete años de experiencia con este producto, que son uno de los productores más grandes de California, y creo que es una oportunidad única para dar la oportunidad también a los citricultores que tenemos aquí de tener preguntas, conversaciones, qué ha pasado en California, cuál ha sido su experiencia, cuál es su retorno, qué ventajas ven ellos, y tener también a todo nuestro equipo técnico comercial pudiendo dar mucha información sobre el producto en sí y cómo implementarlo aquí en Europa. Bueno, creo que todos tenemos que trabajar juntos para entender la comunidad global en la citricultura, como muchos, muchos elementos en el negocio de la fruta, tenemos que ser muy orgullosos de lo que plantamos, cuando plantamos, donde plantamos, y trabajar juntos para asegurarnos de que no nos desplazamos la industria, por ejemplo, es un gran objetivo que deberíamos hacer para nosotros.